Excelente. Ahora, necesariamente, Rafael, en el proceso de negociación tenemos que las partes tienen que flexibilizar o renunciar a algo para que la otra parte también renuncie a algo y haya... Por eso te pregunto lo de la equidad. Tiene que haber un equilibrio y un equitativo entre ambas partes para que pueda darse un acuerdo o negociación perfecta. A veces ocurre, pero a veces muchas personas negocian entre posiciones desde el palo.